Y el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, también entregó un balance sobre este comité de seguimiento electoral departamental que se hizo. Dijo que se va a convocar a un consejo de seguridad con el fin de analizar todas las denuncias hechas por los candidatos y por los representantes de los partidos. Que el gobierno departamental garantiza toda la parte logística de las elecciones y que estarán muy atentos y que los candidatos no duden en denunciar cualquier situación que se les esté presentando con el fin de avisarle a la fuerza pública para que tomen de inmediato o se pongan al frente de estas amenazas que se están presentando durante el proceso electoral. Willington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca. Hemos convocado a todos los candidatos a cargos uninominales y representantes de los distintos partidos que participan en el proceso electoral a realizarse el próximo 29 de octubre para elegir las autoridades territoriales en el departamento de Arauca. Hemos participado con toda la institucionalidad, escuchando a cada uno de los candidatos si tienen algún tipo de situación de riesgo que pueda afectar su proseritismo político, pero a su vez que nos indiquen cuáles son esas afectaciones que puedan impedir su ejercicio político. Y por parte de la institucionalidad, indicándole cuáles son los canales oficiales a los cuales pueden acudir con el fin de dar a conocer esa situación, activar todos los mecanismos tanto de la fuerza pública, tanto de las autoridades electorales, pero también de los entes de control que permitan al final entregar esas garantías que a cada uno de los candidatos le permita cumplir el fin o el propósito que se han trazado para el próximo 29 de octubre. Es un ejercicio muy interesante en el cual hemos escuchado a todos los candidatos. Vamos posterior a ello a establecer un consejo de seguridad para que con los elementos, los insumos que nos entregaron, pero además de esos insumos los hemos invitado a que por los canales oficiales adelanten las denuncias correspondientes con el fin de que podamos activar de manera oficial cada una de las instituciones en cabeza de las competencias que puedan tener que les permita al final garantizar a cada uno de los candidatos el ejercicio electoral, pero también el compromiso de la institucionalidad, el compromiso de la fuerza pública, autoridades electorales y órganos de control están en garantizarle a cada uno de los ciudadanos de este departamento que el próximo 29 de octubre puedan ejercer de manera libre su derecho a elegir en el que primen las ideas, primen las propuestas, porque al final cada uno de los ciudadanos va a tener el poder de definir quiénes van a ser los que van a regir los destinos del departamento en los próximos cuatro años. Escuchamos muchas opiniones relacionadas con los candidatos, el tema de frontera, el tema relacionado también con la situación de seguridad, la ONP. Ese era el propósito de este ejercicio, escuchar cada candidato, cada uno de los planteamientos que ellos consideran pueden poner en riesgo este proceso electoral y ya de cada una de las autoridades, pues ejercerán lo que les compete a cada una. Por lo insisto, vamos a adelantar posterior a ello, a este ejercicio, un consejo de seguridad en el que vamos a revisar de manera puntual las tareas que podamos implementar a fin de brindar todas las garantías para el próximo 29 de octubre en el proceso electoral. Hoy se plantearon algunas de estas denuncias, sin embargo, se han activado los mecanismos oficiales, denuncias específicas de amenazas o constreñimientos, hemos invitado a que se realicen directamente ante la Fiscalía General de la Nación, pero también estuvo presente la Procuraduría Regional de Arauca, estuvo presente la MOE, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, quienes vamos a articular todo un esfuerzo con las autoridades civiles para poder garantizar el ejercicio electoral el próximo 29 de octubre. Para la transparencia del debate electoral, históricamente la Registraduría mueve a sus intereses, a los delegados, a los registradores especiales y a otros funcionarios. ¿Ya han anunciado este traslado y de qué un paje se les van a trasladar? La delegada de la Registraduría hoy anunció el traslado de tres registradores municipales en el departamento de Arauca y eso hace parte precisamente de poder brindar esas garantías y que los funcionarios no tengan ningún tipo de injerencia en el proceso electoral y brindar un proceso transparente a todos los ciudadanos en el departamento de Arauca. Gobernador, ¿cuál va a ser la respuesta de la institución conocida la alerta tendrana de la Defensoría del Pueblo que ubica Arauca capital como una de las ciudades donde hay un riesgo electoral extremo? Precisamente parte de ese ejercicio fue el encuentro que tuvimos hoy con los candidatos, toda la institucionalidad. Posterior a ello vamos a adelantar un consejo de seguridad en el que se van a activar todos los mecanismos oficiales que permitan brindar esas garantías y reducir esos riesgos que hoy ha establecido la Defensoría del Pueblo a través de esta alerta temprana. Gobernador, ¿ha preocupado la situación de que no están los funcionarios de la AFP que tienen que prestar el servicio de seguridad a los candidatos? Hemos indicado que por parte del Gobierno Departamental los hemos invitado de manera formal, sin embargo no tenemos conocimiento de por qué no participaron de este evento, pero oficialmente trasladaremos todas las inquietudes que cada uno de los candidatos ha planteado a fin de que de manera oficial la ONP le dé respuesta y el trámite que corresponda atendiendo las competencias que le asignan para brindar la seguridad a cada uno de los candidatos en el ejercicio del Plan Democracia. Bueno, ahí estaba el gobernador del Departamento de Arauca hablando o dando un pequeño balance luego del Comité de Seguimiento Electoral que se realizó la tarde anterior. Se espera en los próximos días un consejo de seguridad.